Gracias señora Lotti Casasnovas, es un orgullo para nosotros en este día mostrar todo el talento que hay en el estado de Tabasco y prueba de ello pues son nuestros siguientes invitados. Estamos de lujo en este día, el día de hoy con la presencia de Onelia Chan Lacroix, ella es pintora en el estado de Tabasco. Gracias por estar con nosotros en este día, choca de corazón, ¿verdad? Por decirlo así. Y también a un joven de verdad muy entusiasta e interesado en esto de la cultura y las artes, Jairo Arias, pintor. Gracias por estar con nosotros en este día. Nos vienen a mostrar un poco acerca de su obra, pero también hacernos una atenta invitación de una exposición itinerante que se va a llevar a cabo en el estado de Tabasco en próximos días sobre un tema también que tiene un mensaje muy importante para nuestra sociedad. Adelante, por favor, Onelia. Bueno, mira, este, Olguita Tapia nos hizo el favor de invitarnos a esta exposición. Ella hizo un cuento que habla de la unión, del apoyo que tenemos que tener los vecinos, de querernos, de comunicarnos, de cuidarnos. De cuidarnos entre nosotros, ¿no? Es una sociedad que tiene algunos problemas, ¿no? Y que nosotros podemos hacer la diferencia ayudándonos. Así es. Pues más, más cerca uno del otro, ¿no? Y eso lo hizo a través de un cuento. Ese cuento lo dividió en 25 párrafos y cada párrafo nos los entregó a cada uno de nosotros. O sea que van a participar 25 artistas, 25 pintores en esta exposición. Así es, así es. Y entonces, bueno, pues aquí estamos, este, primero para dar a conocer el proyecto. Claro. El segundo para que conozcan nuestras obras, lo poco que hemos hecho. El día de hoy no traen las obras que se van a presentar en esta exposición, pero nos vienen a mostrar un poco acerca de ese gran trabajo que ustedes vienen haciendo. Pero, Jairo, antes de eso, pláticanos un poquito acerca de ti y de tu participación también en este proyecto tan interesante, presidido por Olga Tapia. Bueno, es que, de verdad, me da mucho gusto que doña Olga me haya incluido en el grupo. Eres un jovencito, de verdad, muy entusiasta, muy pequeño, 19 años apenas. Sí, gracias. Bueno, este, y pues, la verdad, este, a mí me parece muy bueno este proyecto, porque se trata de llevar lo que hacemos en las escuelas. Claro. Esto que se va a hacer, nosotros ilustramos los cuentos, que cada quien tiene un párrafo, a él le tocó un párrafo, a mí me tocó otro. Entonces, yo tengo que ilustrar a cómo está el párrafo. Entonces, esto, entre los 25, se lleva a una escuela. Y es dar a conocer, para que a los niños, pues, le metan esa noción de leer y también imaginar de otras formas el cuento. Exactamente, es una exposición en la que les dejaron, pues, expresarse de manera libre, de cierta manera, le van a poner y van a imprimir su toque personal en cada una de estas pinturas que vamos a poder apreciar próximamente. Les vamos a decir dónde van a estar, pues, ellos presentando todo esto. Y además, además de poder apreciar todo ese trabajo que tienen los artistas aquí en el Estado de Tabasco, también les dejo un mensaje muy importante como sociedad a través del arte. Muchas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros en este día. La invitación para que todos ustedes se acerquen al trabajo que se está haciendo en materia de cultura y de artes aquí en el Estado de Tabasco y que apoyen a todo este talento en nuestro estado. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este día. Por favor, que no sea la primera vez que nos visitan. Vengan muy seguido y platíquenos también acerca de todo ese trabajo que llevan haciendo. Por ejemplo, ayer les comentaban que lo ideal sería que cuando ya estén las 25 obras, nos hagan el favor de invitarnos y darnos a conocer. No, ustedes háganos el favor de venir a presumir todas esas obras. Gracias por estar con nosotros en este día. Nos vamos a ir a una pausa. Es muy rápida, no le conviene cambiar. Le regresamos a este día.